Y mucha atención a este informe especial, se reportan personas detenidas en operativos y también de comiso de supuesta droga, en este caso marihuana. Ricardo Castro en Ciguatepeque nos da mayores detalles. Buenas tardes compañeros en estudios, televidentes en todo el territorio nacional, en efecto en el municipio de Taulabeco, Mayagua, mediante investigación y seguimiento en aldea Los Chahuites, Taulabeco, Mayagua, tres personas del sexo masculino detenidas por flagrancia, por suponer la responsable del delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. Las personas detenidas, Walter Omar Chavarría Mejía, 42 años de edad, originario de San Pedro Sula Cortés y residente en aldea Los Chahuites, Taulabeco, Mayagua, de nacionalidad hondureña. Segundo detenido, Ever Edgardo Pides Villeda, 31 años, originario residente en colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón. Tercer detenido, Will Alfredo Pides Pides, 18 años, originario residente en colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón. A estas personas se les ha decomisado un total de 15 paquetes en un envoltorio transparente conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, haciendo un total de 30 libras. También se les ha decomisado un vehículo color azul tipo pick-up, blanca PSJ 5826. Más adelante tendremos declaraciones del jefe de la Policía Nacional Preventiva en la zona central del país. Con este informe retornamos a estudios de HCH Televisión Digital.